Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y estamos aquí con mucho gusto para hacer una prueba de funcionamiento en una cámara Polaright instantánea modelo Automatic 100 es una cámara muy parecida a la que se utilizó en la masacre de Texas más no es igual el modelo correcto de la cámara que se usó en dicho filme es Automatic 230 por cierto muchas gracias a un visitante aquí al canal nos proporcionó ese dato y pues bueno ahí lo tienen son cámaras muy parecidas pero no es exactamente aunque bueno y están observando ustedes que tenemos conectado pues miren por ejemplo aquí está un caimán y bueno están dos caimanes conectados aquí a una terminal que proviene de nuestro querido adaptador thompson con el cual lo usamos para probar los reproductores walmans sobre todo de discos compacto entonces vamos a simular a recrear que esta cámara está utilizando su pila ok porque muchas personas se habrán de preguntar bueno funciona no funciona bla 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 etcétera etcétera vamos a ver ahorita ok porque pues una cosa es que la cámara esté conectada a la corriente eléctrica y otra cosa es que no esté conectada ok no tenemos las filminas para poder ver cómo funciona esa cuestión de cómo expulsa la la fotografía pero bueno lo que queremos hacer aquí en esta demostración es ver que flash efectivamente esté disparando o no esté disparando ok para ello vamos a tener en este paquete que por cierto lo incluye un paquete aquí de de bulbos ok había ocho bulbos y ahorita ya son siete porque le he quitado uno precisamente era aquí están los los bulbos es este siete bulbos que van incluidos en el paquete y como bueno por lo visto estos bulbos son desechables y solamente servirán para un disparo me parece que solamente sirven para un disparo entonces vamos a tener el ejemplo este es el ejemplo de cómo quedó un bulbo después de un disparo ok de hecho originalmente llevan como unos pelitos al interior no sé si se puede observar bien esa cuestión como pelitos brillantes al interior entonces una vez que tú has hecho un disparo de hecho se ve el bulbo deformado inflamado ok el de la derecha está nuevo y el de la izquierda ya fue utilizado en un disparo tratando de recrear que la cámara tiene su flash y la tenemos conectada precisamente a ese adaptador de corriente directa de 4.5 volts que es el voltaje que requiere para poder funcionar o bueno para poder hacer funcionar lo que es el exposímetro en este caso que entonces por ejemplo si no tienes conectada la cámara a la corriente eléctrica el obturador va a abrir y cerrar pero en condiciones donde haya mucha luz pues simplemente cuando hay mucha luz va a abrir y cerrar rápido y cuando no haya mucha luz va a durar una cantidad de segundos abierto y después de ese plazo de ese periodo se va a cerrar pero eso lo va a hacer cuando esté conectada a la batería ok entonces ahorita estamos conectados mira estos son los terminales donde va conectados precisamente aquí el cable rojo que enchufa en lo que es el borne blanco para hacer las veces de positivo y este otro las veces de negativo ok ambos bornes provienen del compartimiento de la pila entonces vamos a hacer la prueba primero con bueno vamos a hacer la prueba sin flash y después le vamos a colocar un bulbo y ver si efectivamente se lo consume en una sola toma o dura para más que aunque la verdad yo pienso que es son bulbos que solamente duran una sola toma ok entonces bueno ok al final de este vídeo les voy a mostrar que este paquete viene completo viene muy completo muy bien de hecho es el mejor paquete que hemos tenido porque viene pues con otros aditamentos entonces aquí para hacer el vídeo más rápido ya lo hemos montado todo solamente le falta colocarle el bulbo ok entonces de hecho esos bulbos son muy intensos ok entonces por ejemplo yo voy a apagar aquí el toma corriente y es como si ya estuviera sin batería entonces por ejemplo yo voy a darle cuerda voy a darle cuerda aquí ok vamos a disparar listo esto es lo que hace cuando está sin batería listo ok pero cuando yo activo la corriente volvemos a dar cuerda y ahora cuando yo le de el disparo después de dar el disparo se va a escuchar que se cierra otra pieza otra pieza y no va a ser más que el obturador ok hacia la distancia en la cual está enfocando es una distancia a la cual bueno es un punto en el cual casi no hay mucha luz entonces cuando yo le dispare se va a escuchar que se activa otra pieza y es el momento justo cuando cierra ok vamos a darle eso el último clic que escucharon es precisamente que lo mantuvo abierto lo mantuvo abierto cierta cantidad de segundos y después de ello lo cierra ok pero eso lo hace electrónicamente gracias a que estamos conectados ok porque si cortamos la corriente le damos cuerda disparamos y ya no se va a escuchar ningún clic adicional ok pero que pasa por ejemplo si uno le avienta la luz aquí con el móvil mira aquí está mi móvil mira aquí está mi móvil ahorita vamos a ver vamos a activar otra vez aquí el el tomacorriente ahí está ahí hay corriente otra vez le volvemos a dar cuerda hasta abajo hasta abajo ok vamos a encandilear la cámara ok ya no se escucha ningún clic adicional porque le está llegando mucha luz entonces el sensor que lleva para detectar cuanta luz es la que está recibiendo está funcionando bien ok pero ese sensor funciona estando conectado a la corriente directa ok ahora volvemos a darle cuerda le vamos a aventar ligeramente la luz ahí está se escucharon es tac tac ok entonces la mantuvo abierta pero muy muy breve tiempo no tanto como la primera vez entonces porque la luz no se la estoy aventando directo como aquí ni tampoco está oscuro vamos a volver a repetir escenario oscuro listo listo ok repetimos pero ahora con exceso de luz ok tac tac muy rápido ok otra vez parcial de luz ahí está ok eso es lo que hace la batería para poder capturar bien ok son como las cámaras compactas de apunta y dispara le llega mucha luz va a abrir y cerrar rápido porque si mantiene abierto por mucho tiempo se va a velar el filme ok y si abre y cierra muy rápido en condiciones prácticamente de oscuridad pues no va a capturar nada entonces a eso se debe que que en algunas veces cuando recibe mucha luz abre y cierra rápido cuando está en un ambiente con poca luz va a mantener abierto unos segundos y luego lo cierra ok así pero esto lo hace electrónicamente ahora bien vamos a instalarle precisamente aquí vamos a abrir la tapita y le vamos a instalar un bulbo nuevo ok este es un bulbo nuevo ahí se le pueden ver los pelitos metal y este es el bulbo viejo así quedó previo a este video yo hice una prueba y el destello es bastante intenso pero por lo visto pues este bulbo solamente dura una sola toma ok entonces vamos a ver otra vez lo vamos solamente a insertar empujar listo ahí quedó para expulsarlo hay un botón rojo aquí en el propio flash el cual si tú lo presionas bota el flash ok bota el bulbo cerramos ok recuerden que estamos seguimos estando conectados ok entonces vamos a darle cuerda otra vez y este flash está conectado a través de este cable en esta parte aquí está conectado ahí lo pueden ver ok entonces ahorita yo cuando le de disparo va a destellar intensamente vamos ok 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 como que quiso estallar pero la verdad no no lo no lo aumentó por completo vamos a verificar que onda con esto lo botamos ok todavía todavía se ve bien ok vamos a aumentarlo ok ahí está cerramos todo está bien está conectado todo bien acá hay que ver que esté bien conectado también porque es provisional ok ok vamos a darle cuerda estamos en bueno vamos a cambiarle que sea día con poca luz ahí está ahí está está haciendo bien contacto todo bien ok vamos a dar otro disparo ok no es por lo visto no vamos a ubicarlo ligeramente hacia ese lado vamos a darle cuerda otra vez vamos a darle cuerda no entonces vamos a desenchufar aquí dice que cuando no se use el flash hay que desconectarlo ahí está ahí está vamos a darle cuerda otra vez la última porción de cuerda ok listo no ok entonces bueno vamos a cambiar de bulbo por lo visto este no se que exactamente tendrá algún problema a lo mejor salió de tu esposo voy a cambiar de bulbo ok aquí tenemos otro de los bulbos porque hace rato antes del video si lanzó una una luz muy muy intensa entonces queremos ver si se vuelve a repetir esa condición ok sale cuerda a ver cuerda viene hasta abajo ahí está disparamos ahí está perfecto fuertísimo era cuestión del bulbo ahora vamos a ver qué onda cómo quedó el bulbo presiamos el botón rojo ahí está si efectivamente mira así quedó es un destello tan fuerte tan fuerte que prácticamente se chamusco se derritió esta este material está caliente ahorita está si está caliente ok y pues bueno este bulbo obviamente ya no va a servir para otra otra toma entonces la fotografía en ese tiempo de cierta manera a comparación de hoy o las cámaras compactas de finales de los ochentas mediados de los noventas pues bueno eran este era una diferencia enorme porque cada vez que querían tomar fotos con flash tenían que traer consigo el fotógrafo un paquete de de bulbos para precisamente por cada toma que estuvieran realizando con flash en ambientes de poca iluminación tenerle que poner un flash vuelves a tomar otra foto metes otro flash y otro flash era por ejemplo como los las armas los los fusiles tiene un nombre en específico pero ahorita por así a simple a grandes rasgos los fusiles de la época de la independencia de Estados Unidos que le tenían que meterle una bala sacarle la bala y meterle otra y otra y otra algo así era con estas cámaras entonces así es como quedó el bulbo bueno estos dos bulbos el que usé antes de este video el de ahorita y pues este otro bulbo que por lo visto salió efectuoso como que quiso este ya una vez pero ya no lo hizo vamos a intentar hacerlo otra vez a ver si a ver si así de puro chiste vuelve a activarlo a ver vamos a darle no ok el bulbo está defectuoso este bulbo está defectuoso ok se ve bien pero no está funcionando entonces entonces bueno esta conexión que he hecho es provisional para precisamente ver que está funcionando bien entonces la alimentación que le proporciona de la pila ayuda a detectar las condiciones de iluminación y también ayuda a que el flash se active ok y cada vez que estés usando flash tienes que reemplazarle el bulbo entonces pues bueno en su época en su época estamos hablando que este paquete de bulbos costaba 2 dólares con 89 centavos entonces pues bueno ahorita ya con esta demostración quedan 6 bulbos disponibles y pues bueno no los vamos a probar no los vamos a probar porque son desechables entonces no sabemos si estén bien o estén como el que tratamos de de disparar hace unos momentos y que no disparo no sabemos ok pero cuando un bulbo ya se ve en estas condiciones es de que ya fue utilizado ok bien entonces pues ahí está la cámara Poloride LAN 100 bueno es cámara Poloride Automatic 100 funcionando de manera correcta ok funcionando de manera correcta vamos a desconectar aquí el adaptador de corriente apagamos aquí el tomacorriente y vamos a desconectar nuestros caimanes ok acá también están desconectados todo perfecto todo bien y bueno les decía que este paquete precisamente es un paquete muy completo ya vieron que la cámara si está funcionando es de los pocos videos que van a encontrar aquí en el canal que las cámaras de este tipo particularmente van a estar funcionando estando conectadas de la forma que vieron disparando el flash los bulbos ya son difíciles de conseguir y pues bueno vamos a desconectar de aquí ok esta este flash tiene una 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 especie de patita aquí presionas y lo vas a desenganchar de la base ok ahí está tiene una especie como de zapata en la parte de abajo entonces cada vez que tú hagas esto ahí va a soltar y aquí va a apretar afloja aprieta ok ahí está es un flash que va incluido en este paquete y bueno vamos a guardar las conexiones de la de la batería ok déjame ubicarme bien ahí están los cables utiliza una batería 531 o equivalente de 4.5 volts nosotros nosotros hemos utilizado el adaptador que tenemos ahí en el toma corriente que tiene la misma capacidad y lo hemos utilizado para probar discos bueno perdón reproductores de discos compactos son igual sobre todo ok el compartimiento para acceder a las filminas va a ser de esta forma ok ahí está así se ve el fuelle por dentro todo excelente todo muy bien ahí está bueno aquí se pon aquí se coloca las filminas es como que entra aquí y luego lo reposas es así y así ok tac tac en esta parte vamos a ver los rodillos tiene un pequeño segurito rojo una lamina la vas a alzar hacia arriba y este procedimiento va a ser solamente para darle limpieza a lo que es los rodillos cuando merita que estén muy susos o oxidados etc esto es para darle limpieza ok que estén limpios en este caso ya están limpios listo ahí quedó otra vez en posición ok y por ejemplo vamos a cerrar listo ok la cámara ahora en este caso yo avance todo el procedimiento como abrirla como dejarla lista para tomar la foto porque bueno ya lo había hecho en otro video pero al final decidí conectar el adaptador de corriente para que fuera el video pues más convincente que vieran que si efectivamente el sensor trabaja el flash también etc etc ok entonces bueno voy a guardar la cámara en una de las costillas dice press to close o si press to close entonces tú vas a presionar esa costilla vas a bajar la pieza ok no hay que no hay que forzar nada cuando llegue a este punto tú vas a subir un poco lo vuelves a empujar levemente queda a nivel perdón esta pieza que son las el visor y la mirilla para darle enfoque lo vas a hacer de esta forma ok así listo ok en la parte de en la parte superior tiene este imán y esta plaquita entonces cuando tú lo vuelves a colocar queda afianzado y ya no se vuelve a a caer ok pero en este caso lo vamos a guardar solamente haces esto listo ok entonces la cámara va a llevar por ejemplo lo que es su su tapa y la tapa como podemos ver lleva este clip trae folletería diversa está muy bien trae mucha folletería referente a varios temas las pilas varios temas de cómo operar el equipo eh viene con su clip frío también que es una forma para eh que las fotografías pues se ven eh de ciertas bajo ciertas condiciones ok entonces vemos este clip que está aquí y ese clip visto de lado va a ir de esta manera ok se puede ver aquí ok entonces va a ir así solamente lo que vas a hacer es encajarlo ok ahí está listo ok así ya solamente lo cierras y listo ahí está tu cámara ya guardada sin ningún problema ok ahí queda ya bien desguardada todo perfecto esta cámara tiene el marco de metal ok de las pocas que lleva metal de verdad esta parte es como de es plástico pero en su mayoría todo el marco es metálico es como de aluminio ok entonces para volver a a abrir la cámara o armarla para tomar la foto abrimos quitas el clip solamente lo lo jalas hacia acá y levantas al mismo tiempo lo vas a levantar vamos a bajar un poquito aquí la toma ahí está listo ok hay que mencionar que esta cámara tiene un pequeño crack aquí en el plástico casi no se nota pero si lo tiene ok es por la misma antigüedad entonces la cámara ay perdón aquí con el plástico este se le llama la cámara porque debe de quedar efectivamente al ras de la superficie ok entonces lo que tienen que hacer es primero primero levantar esta pestaña ok ahí ya se soltó ok pero no perdón lo primero que tenemos que hacer es levantar esta pieza esta pieza si no nos va a estorbar para poder sacar el fuelle hacia adelante listo ahora sí vamos a levantar esta pieza ok jalamos el fuelle esta en algunas ocasiones depende de la cámara por ejemplo en algunas ocasiones con simplemente levantar esta pieza el fuelle el fuelle sale por sí solo en este caso pues si lo tenemos que ayudar un poquito dejar levantado esto y jalar el fuelle para poder que se extienda como están observando ok entonces el siguiente paso ya que está la cámara extendida ya cuando está extendida ya no se puede regresar esto significa que está bien bien atorada bien atrancada ok entonces el siguiente paso es realizar lo que es el enfoque el enfoque ahí está el número 2 significa que hay que ver si va a ser una toma abierta una toma tipo como close up de cuerpo completo ok depende ok y ahí ven que cada vez que deslizamos esta barra también se mueve el fuelle ok entonces por ejemplo la vamos a dejar aquí que es una toma abierta de panorama ok ese era el segundo paso recuerden que el primer paso es alzar esto hacia arriba el segundo paso es darle que tipo de captura vas a hacer el tercero va a ser darle la cuerda que es lo que estamos haciendo al inicio del video darle hacia abajo todo hacia abajo hasta que tranqui bien y el cuarto paso bueno que en realidad el cuarto paso debería estar puesto aquí en el botón pero lo pusieron el número 4 acá porque es el último si el último paso por donde va a salir la filmina ok entonces el paso siguiente es simplemente darle la captura ok y quieres darle otra vez otra fotografía bajas disparas ok y así obviamente si la toma va a ser distinta a la primera pues ya ahí le das el enfoque que requiera ok entonces esta mirilla que observan que precisamente es para el enfoque lo que vas a observar a través de ella es por ejemplo que el objetivo o tu sujeto a capturar lo vas a ver así y de repente va a pasar esto ok entonces tú tienes que eh hacerle con la barra que está aquí deslizarle y ver que la figura eh encuadre o se perfile bien para que no salga eh pues desenfocado ok entonces para eso para eso es esta esta mirilla de focus este es el visor normal y bueno ok entonces eh vemos aquí que tenemos un control para darle ajustes si el día está muy soleado si hay poca luz si es para exterior interior eh utilizando cartucho de color o cartucho blanco y negro dependiendo ok así así entonces ah vemos que tenemos aquí también la velocidad de del filme 75 la mínima y 3000 la máxima ok pendiendo vamos a girarlo dejamos en 75 otra vez ok ahorita vamos a guardar la cámara presionando la costilla bajando ok hay que volver a levantar un poquito esto ya está bajamos esto ok vamos a colocar el el protector listo y ahí está está guardada la cámara ok ok entonces pues ahí lo ven este equipo está esta cámara está funcionando bien y eh los ah ok lo que se me pasaba mencionarles uno de los accesorios que está muy suave mencionarlo es el siguiente el temporizador por ejemplo el temporizador que viene siendo esto este accesorio es un temporizador las cámaras en 35 milímetros en la década de los ochentas mediados de hacia los mediados de los noventas ya lo traen incorporado esto pero este accesorio está muy simpático porque por ejemplo lo vas a lo vas a encajar aquí en el botón de disparo lo vas a encajar ahí precisamente ahí está ok ahí está entonces si tú quieres tomar una foto con eh cierto bajo cierto tiempo por ejemplo le vamos a dar cuerda todo hacia abajo hasta que atranque ahí está ok aquí le vamos a dar cuerda también sentido de las manas sillas del reloj dependiendo cuando tiempo es el que quieres que tarde y aquí arriba va a haber un botoncito lo pulsas ahí está ya disparó ok entonces así funcionaba el temporizador ok otra vez más periodo más cortito de tiempo viene ok ok creo que no alcanzó a era un periodo de más corto de tiempo pero por alguna razón a ver estamos quedando cortos aquí en esto último ya está me hacía falta más cuerda listo lo vamos a sacar ahí está así funciona el temporizador ok viene aquí en su cajita sin ningún problema ok bien curioso viene otro accesorio que es precisamente lo que es para las el tipo de capturas close up y este accesorio lo van a ver que viene con una pieza la cual se va a acoplar precisamente aquí ok va a traer otra pieza también que es como un lente y viene una una como tapita que es del mismo diámetro del flash precisamente para pues para darle otro efecto ok y estos son difusores que van a servir para otro modelo de cámara ok abajo de este tapita para el flash viene una folletería muy completa que ahí te va a explicar precisamente como usar este este kit de close up ok instrucciones en inglés en su idioma original ok vamos a poner acá este también los bulbos que ya comentamos que en este caso quedarán siete disponibles son desechables y pues bueno ya este pues ya vieron que la cámara efectivamente si está funcionando conectada a un adaptador de corriente con con los requisitos de voltaje que deben de tener ok entonces bien pues es un equipo muy completo les digo su maletina y está todo muy suave ok vamos a guardarla otra vez presionar aquí las costillas bajamos pensamos poquito listo listo el clip protector este que es como un clip vamos a guardar ponerlo así listo ok ahí está su correa está listo su correa la vamos a poner acá bien suave vamos a cerrar todo y ahí está ahí quedó listo de hecho parece una maleta como de escolar pero así es ok bien pues ahí está el equipo está funcionando muy bien al menos con lo que tenemos a la mano ok espero les haya sido de utilidad este video si es así por favor no se olviden de darle like compartir comenten suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir presentando en la medida de lo posible yo soy Gus Walker y me dio mucho gusto haber estado con ustedes ok saludos cordiales a todos que estén muy bien nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día bye bye